El extraño retorno de Gossip Girl Desde el martes fue tendencia a la serie debido a que se compartieron las fotografías del nuevo elenco que participará en el regreso de Gossip Girl, del cual yo no estaba enterada, e incluso desde noviembre del año pasado HBO Max venía planeando el regreso de la serie con únicamente 10 capítulos de una hora bajo la dirección de Karena Evans. Platica uno de los encargados del proyecto Joshua Safran, el cual fue en un principio productor ejecutivo de las anteriores temporadas de Gossip Girl, e incluso fue parte de los guionistas en un par de temporadas. Él comenta que lo que veremos en esta nueva serie es una representación más realista de la alta sociedad, ya que considera que la serie original no representaba al 100% la misma, por lo cual el elenco no será acaparado por actores blancos, sino que habrá una diversidad. En cuanto a la trama gira en torno a la influencia de las redes sociales entre los jóvenes de las escuelas privadas en Nueva York, y cómo se convierte en una herramienta clave para Gossip Girl. Además tratará en gran medida de cómo se ve el mundo ahora, de dónde proviene la riqueza, los privilegios y cómo los gestionan. También anticipa que habrá un giro en el guión, pero aún no desea profundizar en los detalles. Lo que sí es un hecho es que esta nueva temporada se desarrollará ocho años después de que terminó la original. En cuanto al elenco, solamente Christian Bale, la narradora de la historia, está confirmada para esta temporada. En cuanto a los demás, no hay nada confirmado. Por lo pronto, los actores que participan en este proyecto son Ellie Brown, Jordan Alexander, Tabby Herberson, Emily Aline Lett, Sevan Smith, Thomas Dorgetti y Sion Moreno, la actriz que participó en Control Z. Y parte de este elenco son los mismos que aparecen en esta foto, que ha causado revuelo en redes sociales, generando opiniones divididas al respecto. Pero se preguntarán, ¿yo qué opino del regreso de Gossip Girl? Estoy sorprendida por enterarme apenas de que iba a existir una nueva temporada, pero a la vez no porque al final de la serie deja la puerta abierta para que Gossip Girl continúe con su legado, con una nueva generación, y viene siendo la que observamos en estos momentos. Yo por lo que comenta Joshua, el encargado del proyecto, sobre la trama que se va a desarrollar, la verdad a mí sí me da curiosidad cómo va a abordar en esta ocasión la historia. Los actores no los conozco, pero en verdad espero que hagan un trabajo digno y que no traten de imitar la personalidad de los personajes anteriores como Serena, Blair, Chuck, Dan, Jenny y Nate. Espero que brillen con luz propia y que en conjunto nos demuestren un trabajo bien hecho. Porque la serie original se convirtió prácticamente la favorita de muchos, donde yo me incluyo. Me tocó justamente cuando estaba en transición entre adolescente y adulta y en su momento se convirtió en mi serie top. Pero claro, tiempo después Mad Men apareció y la bajó del peldaño. Pero eso no quiere decir que no le guarde cariño e incluso la extraño, pero ya sabemos que todo lo que inicia acaba y sinceramente las últimas temporadas ya no me gustaban tanto, pero seguía de madre ardiendo viéndola hasta el final y regresando a las imágenes que compartió la producción. Chan, chan, chan. Me incluyo en el bando de los que dicen que le falta glamour a los chicos, ¿a poco no? Neta, nada de lo que traen puesto me mata. Visualmente, el calzado está bien. La ropita que trae la chica está, se den Smith, este. Pero de ahí en fuera, bueno, en fin, les voy a dar el beneficio de la duda, porque cuando esté disponible yo daré mi crítica, obviamente. Ya les contaré qué me pareció, pero eso probablemente sea el próximo año, obviamente, porque por el COVID retrasaron las grabaciones y por eso no han querido dar una fecha en concreto. Pero seamos positivos y esperemos que el próximo año podamos ver esta serie y espero que nos deje un buen sabor de boca. Iniciamos muy gringos, ¿no? Pero no se preocupen, en este momento nos trasladamos a nuestro mexiquito querido. Para comentarles que Alejandro Zúñiga en su programa sigue guardando silencio respecto al chismarajo que desencadenó la boquita de Gustavo Adolfo Infante. Claro, como es su amigo, le cubre sus escándalos. Pero me extraña que no hable, ya que siempre ha criticado a las personas que tienen animadversión sobre el sobrepeso. Incluso los ha catalogado como gordofóbicos, porque justamente él tiene un padecimiento similar al que tiene Elizabeth Stein. No exactamente igual, pero más o menos, porque no le permite bajar de peso como él quisiera. Por ello debería de comentar el tema, ¿no? Reprobar la conducta grosera que tuvo Gustavo Adolfo, pero los mariachis callaron. Y me pregunto, ¿algún día hablarán esos mariachis? La que no cayó es nuestra queridísima florecita rubio y el nada objetivo Gabriel Cuevas. El cual sacó el tema del enfrentamiento de Elise y Gustavo. Que al igual que un par de detractores, han cuestionado el hecho de que Chisme No Like ha ofendido a los famosos. Y les han puesto incluso apodos. Y cuando les toca a ellos, hacen rabieta. Flor en esta cuestión se puso del lado de Lisa. Hasta propuso que hubiera una conciliación entre ambas partes. Y Gabo Cuevas continuó con el tema donde menciona a Jorge Carvajal. Y lo tacha de mentiroso por asegurar que él tenía un sugar daddy. O sea, Joaquín Muñoz. El que aparentemente le sacó dinero para tener su fiesta de cumpleaños. Por ello, él tuvo la osadía de decir lo siguiente. Él sí puede encargarse de difamarte e insultarte. Pero si alguien lo enfrenta y le dice, te voy a partir la mandarina en gajos. Sales como víctima de la belleza. A decir que, ay no, ese señor me quiere matar. Ese señor me quiere insultar. Entonces, hay que ser machitos para escupir la mugre. También hay que ser machitos para recibirla. Después, Florecita le dice que no está haciendo un análisis periodístico. Que está hablando a título personal. Para finalizar, la señora dijo, yo no ubico a Gustavo Adolfo Infante en esa conversación que tuvo con Jorge. Me parece que es un periodista de otra altura. Mira, como la ven, se ve que Florecita no conoce realmente a Gustavo Adolfo Infante. Porque al menos en este año, sobre todo cuando sacó esa entrevista con Carla Panini, se lo ha tomado todo personal. Porque se ha puesto a insultar al público, rayándole la madre, diciéndole un par de insultos preciosos, como él solo sabe hacerlo. También ha insultado a Felipe Silva, rayándole la madre. Y ahora refiriéndose tres veces como gorda a Elizabeth Stein. No nomás fue en ese programa donde fue invitado. También en otros en vivos que ha tenido, también se ha referido como gorda a Elizabeth Stein. Ahora se disculpa, pero ya sabemos que fue obligado por imagen televisión. Porque obviamente es una cadena de valores, así como Televisa y como TV Azteca. Pero sabemos perfectamente que ellos bien que solapan personajes como este o peores. Que nada más cuando sacan sus trapos al sol, se quieren deslindar. O los quieren obligar a que se disculpen, a que hoy voy a cambiar. Así como dice Lupita D'Alessio, ¿no? Pero sabemos que esos personajes no van a cambiar. Sobre todo Gustavo Adolfo Infante, que ha demostrado ser muy agresivo, muy misógino, muy corriente. Así que no te queda decir eso, Flor. Decir que él es un periodista de altura. Eso es ser un periodista de altura, insultar a tu público. Porque insultó en los en vivos a la gente que lo cuestionaba respecto a la entrevista que le hizo a Carla Pan. Y a Almerico Garza, entre otras cuestiones. Así que más bien, Flor, analiza las cosas y ve conociendo lo que es este personaje. Para los que siguen insistiendo de que el karma le llegó a Elisa. De que el programa de Chisme No Like insulta a los famosos. Y ahora de que se sorprenden y no sé qué. Sí, entiendo. Me han comentado, sobre todo en el otro video, a Manuel José y a Rosy Rivera. Los han insultado y les han dicho muchas cosas desagradables. Yo, en lo personal, vi un video donde hablaban precisamente de Manuel José. Y yo al que vi que le dijo gordo y todo eso, fue Seriani. No, Elisa. Elisa simplemente cayó. Porque yo pienso que no estaba de acuerdo en lo que decía Seriani, ¿no? No sé si haya habido otra ocasión donde ella, de su boquita, ya le haya dicho algo así. Entonces, en este caso, Manuel José estaba en todo su derecho de regresarle con la misma moneda el insulto, ¿no? Pero aquí es que a Gustavo Adolfo Infante nunca se han referido, o al menos a mí no me ha tocado, que hablen mal de su físico. Simplemente han criticado su trabajo porque hasta cierto punto Elisa lo ha respetado. Bueno, hasta ahora, yo creo, porque ya después de este insulto no creo que piense como pensaba antes. Pero que sí, porque sí me fijaba que cuando Seriani lo intentaba de insultar, ella le paraba el carro. Si ustedes tienen alguna prueba donde le dijo enano o otros adjetivos Elisa, por favor, póngame el link aquí. Porque al menos lo que yo he visto no lo han insultado, al menos Elisa. Seriani, pues de él sí creó todo porque él así se maneja. El problema que tenía Gustavo era con Seriani, pero embarró a Elisa. E insisto, para todos los que están fregando con el mismo que les llegó el karma y no sé qué. Les hubiera llegado el karma si el mismo personaje que estaban insultando, como el caso de Rosy Rivera. Si a ella le dijeron gorda o algún adjetivo feo, pues ella estaba en todo su derecho de regresarse al mismo insulto, ¿no? También, pero ya sabemos como Rosy Rivera es cristiana, pues nunca va a decir cosas feas, supuestamente, ¿no? Y también los otros personajes que se han sentido ofendidos por chisme no like, también estaban en todo su derecho y no se defendieron. O no quieren entrar en polémica simplemente. Pero aquí estamos hablando de Gustavo Adolfo Infante, al que han respetado a cierto punto, según lo que yo he visto. Ustedes tienen pruebas de que Elisa, precisamente Elisa, habló mal de él aquí en los comentarios. Están bienvenidos y también lo voy a sacar. Así que, de mi parte ha sido todo. Me escuchan en el próximo video. Bye.